En esta oportunidad amigos viajamos con nuestro dron del youtubero salvadoreño hacia la hermosa ciudad de San Juan Opico y comenzamos con estas imágenes de su pintoresca iglesia precolombina Esta iglesia amigos ya tiene sus añitos de haberse construido, data ya del siglo XVIII y es una de las más icónicas iglesias representativas de la época acá en El Salvador San Juan Opico está ubicado a 42 kilómetros de la ciudad de San Salvador Tiene un territorio de 218 kilómetros cuadrados Y según los datos recopilados a la fecha del censo del 2007 tiene una población de 74.280 habitantes San Juan Opico no solo se caracteriza amigos por lo que es la ganadería Antes de mencionar otros detalles queremos decirles con que partes colinda San Juan Opico Lo que estamos viendo ahí es en rumbo hacia el norte que colinda hacia San Pablo Tacachico Y más a la derecha de su pantalla colinda con San Matías Que estamos apreciando en estos momentos en pantalla Aproximadamente por ahí es que queda San Matías y Quezaltepeque Que estamos por este rumbo que estamos viendo en estos momentos en pantalla Allá podemos ver lo que es el volcán de San Salvador y también colinda con Lourdes Colón Que lo están viendo en estos momentos en esta ubicación queda Lourdes Colón Y también estamos apreciando parte del valle de Zapotitán Y ya un poquito más acá colinda con Ciudad Arce Así nos desplazamos por toda la periferia de San Juan Opico Lo que ustedes están viendo en estos momentos amigos es la parte del casco urbano de la ciudad San Juan Opico también se caracteriza por su festival de la naranja Que se da allá por la primera o segunda semana de noviembre En como se llama en memoria también o en las festividades católicas de su patrono San Juan Bautista Estas imágenes competen amigos a la ciudad de San Juan Opico Te saluda Jason Alves el youtubero salvadoreño Donde una vez más estamos compartiéndoles imágenes aéreas de los distintos pueblos Que visitamos a lo largo y ancho del territorio salvadoreño ¿Qué significa San Juan Opico? Bueno, según las investigaciones que hemos hecho significa un lugar de sacrificios ¿Y saben por qué? Porque en esta zona hubo mucho asentamiento pipil Uno de los puntos que podemos visitar como turistas nacionales e internacionales Es el sitio arqueológico precolombino Joya de Serén Acá pertenece a Opico Además, también estamos hablando de que Joya de Serén Se está hablando que fue un pueblo pipil De los indios pipilas allá por el año de 1572 Y recibió el título de villa en 1881 Aparte de Joya de Serén Tenemos también el sitio arqueológico Las ruinas de San Andrés Que queda siempre ubicado en esta misma zona Así que una de las principales actividades agrícolas Estamos hablando del cultivo del maíz Del frijol Y también lo que es la ganadería Se da mucho en esta ciudad de San Juan Opico Aparte de eso San Juan Opico se ha venido creciendo últimamente Por, no la invasión, mejor dicho Han llegado a convertirse en una ciudad industrial ¿Por qué? Porque hay mucha industria maquilas Y empresas de hortalizas Que han venido a ¿Cómo le diríamos? Venir a instalar sus principales operaciones Lo que estamos viendo en esos momentos Es la fachada de la iglesia de San Juan Opico ¿Cuántos cantones tiene San Juan? Bueno, cuenta con 27 cantones Entre ellos está San José de la Cueva Talcualuya, El Castillo, Buenavista, Nombre de Dios, San Antonio, San Pedro Mártir, Tau Chico, Barranca Onda, Los Amates, entre otros Así que ustedes pueden buscar más información en internet Sobre lo que es la historia de San Juan Opico Nosotros en esta oportunidad Nosotros en esta oportunidad estamos compartiéndoles esta vista panorámica De cómo luce los techos de las casas Si ustedes son detallistas y detienen un momento La reproducción de este video Pueden ver que todavía predomina mucho los tejados Las casas que tienen tejas Y eso le hace una sensación de frescura a los que habitan las casas Mientras tanto, desde una vista aérea Goza uno de una vista espectacular Ahí pueden ver la diferencia entre el tejado Y ya las casas con láminas Realmente la impresión cambia Ya no es la misma que cuando solo se utiliza tejas Acá tenemos una vista viendo hacia el sur De lo que es la ciudad de San Juan Opico Así, amigos, nos decidimos recorrer esta hermosa y pintoresca ciudad Que realmente tiene mucho que ofrecerle a los turistas nacionales y extranjeros ¿Qué es lo que necesitas? Bueno, si tú no tienes vehículos Puedes abordar la ruta 108 Que la puedes agarrar allá Por... ¿Cómo se llama esta parte de acá? Por El Salvador del Mundo creo que pasa Si no, corríjanme por dónde es que pueden tener Abordar el bus Pero en Santa Tecla es más seguro que la puedan agarrar Así es que también pueden venirse por el lado de la Vía Constitución Si ustedes tienen un vehículo propio Pueden venirse también por la carretera Los Chorros Pero actualmente es más recomendable venirse por la Vía de Vía Constitución Acá, amigos, estamos desplazándonos poco a poco Para que ustedes puedan apreciar estas imágenes de esta ciudad Saludos a todos los opiqueños o opiquenses Ustedes me pueden corregir cuál es el gentilicio que utilizan para identificarlos Así, nos desplazamos con nuestro dron Para que ustedes puedan apreciar un poquito más Sobre el pueblo de San Juan o Pico Nos desplazamos casi al 100% sobre el casco urbano No olvides comentar estos videos Dar tus aportes históricos Y también no olvides compartirlos en tus diferentes redes sociales En nombre de Pedro Figueroa, Dina Escobar y su servidor Jason Galvez Les mandamos saludos donde quiera que ustedes se encuentren Acá siempre compartiéndoles estas estampas De lo bonito que es el Pulgarcito de América Así, vamos desplazándonos poco a poco por San Juan o Pico En lo que es el centro histórico o el casco urbano Así amigos, ya casi vamos a terminar este breve recorrido que hicimos No olvides mencionarnos quienes son los personajes históricos De este lugar Si tienes algún personaje histórico que podamos mencionar en un próximo video reportaje Coméntanos o contáctanos También de acá es el Club Deportivo Juventud Independiente Que creo que todavía está en la primera división del fútbol Así que cuando vengas a ver un partido No olvides ver y apreciar la iglesia Y otros probar de la gastronomía que se dan acá Por ejemplo, acá en este lugar Hay mucha gastronomía propia de la región Así que te vamos a invitar a que pruebes las quesadillas de San Juan o Pico O la panchanga Que es una receta única de este lugar Con estas imágenes nos vamos a despedir amigos Ya gracias por estar siempre pendiente De los video reportajes del youtubero salvadoreño Una vez más te pedimos que si eres la primera vez No olvides suscribirte al canal Y compartir estos videos También si ya estás suscrito Y no has activado la campanita de notificaciones Actívala para seguir disfrutando de los videos Siempre al estilo único del youtubero salvadoreño Y nos vemos en el próximo video reportaje